A la manifestación asistieron trabajadores del Hospital Max Peralta, México, Calderón y San Juan de Dios, así como diferentes áreas de salud. Realizamos un recorrido y algunos asegurados afirman que la situación no les afectó, ya que el personal que sí laboró, les buscaron alguna solución. Yo vine el martes y hoy tenía que venir era recoger los medicamentos. ¿Tuvo algún problema por el tema de la manifestación? Un poquito lento, pero todo bien, gracias a Dios. Al principio sí, porque me trasladaron de una ventanilla a otra ventanilla, sin embargo fue porque el muchacho que me estaba atendiendo no sabía dónde tenía que ir la cita. Tenía que ver otro, pero él dijo que me iba a revisar él, entonces no tuve ninguna afectación. ¿Pero cuál es la razón de la manifestación? Para defender nuestra autonomía y defender nuestro trabajo, nuestras condiciones y pedirle al gobierno que por favor también cumpla con las obligaciones que tiene con la caja. Mi familia forma parte de los asegurados y mi familia me apoya. Yo creo que esto es una lucha, más allá de los funcionarios, es una lucha país de la institución. Yo creo que es un momento en donde hace dos años a mí me decían que yo era un héroe de la pandemia, pero hoy soy un vago. Pero hoy soy un vago por exigir mis derechos, hoy soy vago por estar luchando por mi arroz y los frijoles. Por parte de la Caja de Seguro Social enviaron un comunicado donde hablaba Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la Caja de Seguro Social, donde decía que esta manifestación era innecesaria porque la Junta todavía no se ha reunido. Pero no solo eso, sino también promete dar atención a los asegurados afectados, serán atendidos en el INSS y las facturas o el monto que cobra el INSS asegura que se lo van a cobrar también a los sindicatos. Se ha solicitado desde tempranas horas la declaratoria de ilegalidad de este movimiento. Parece que este movimiento es a todas luces, no solo injustificado, sino vergonzoso para efecto de la afectación a los servicios de salud de nuestros asegurados. Debo decirles que estamos coordinando con el Instituto Nacional de Seguros para que la próxima semana sean atendidas todas las personas que están sufriendo algún tipo de afectación, cualquier tipo de afectación al interno de la Caja y los montos de las facturas que nos cobre el INSS les serán facturados a los sindicatos y a aquellos trabajadores que hayan generado esta afectación. Según datos de la Caja de Seguro Social, se suspendieron 142 cirugías programadas que debieron ser suspendidas según el siguiente detalle. La Caja también informó que la afectación en los hospitales fue de un 7% en el primer turno, donde la mayor afectación se presentó en sala de operaciones con un 16%, servicio de nutrición con un 10%, laboratorio y farmacia 9%, rayos X 6%, consulta externa 3% y emergencias 1%. El sindicato de UNDECA está a la espera de que otros sindicatos se unan al llamado.